El origen secreto de Luis Miguel, estará un paso más cerca del final cuando este domingo en Libere para todo el mundo el nuevo episodio de la serie, que ahondará en los conflictos del músico con su padre por la desaparición de la persona que más quería en el mundo. El capítulo de este domingo lleva por nombre Alguien como tú y se conocerá el inicio de su relación sentimental con Isabela Camil, con quien comenzó su relación en 1980. La encargada de interpretar a Camil en la historia es la actriz Camila Soddy. La estrella mexicana comienza su romance con la joven luego que su padre se fuera de su vida, robándole dinero y sin darle información sobre el destino final de su progenitora. El adelanto de este episodio lo describe Netflix así, Luis Miguel opta por quedarse en Estados Unidos para evitar sus problemas fiscales en México. Acompañado de Alex, los hermanos terminan peleándose sobre si deben seguir buscando a su mamá, mientras están en Aspen, Miki se reconecta con la amiga de la familia Erika, mientras que Luis Rey pasa un desastroso fracaso intentando limpiar su imagen con la creación de una nueva compañía discográfica. Con información de medios, NCG. Con información de medios, NCG.